Nos quedamos atrapados en la carretera. Les cuento que ya son cerca de las seis y media de la mañana y hemos perdido dos horas pasando San Mateo porque parece que hubo un accidente y hay una fila inmensa de carros. Como lo puedes ver, no sé si se ve allá atrás y allá adelante. Hemos estado parados una hora y media y hemos estado avanzando a paso de tortuga. Ya nos está dando sueño, pero es parte de los hogares del oficio. Ya deberíamos haber llegado a Ticlio en condiciones normales o incluso haberlo pasado, pero todavía estamos a una hora y media de Ticlio. Así que esto atrasará nuestra llegada a Huaitía donde vive tu tía unas horas más, pero seguimos adelante. Así que acompáñame en esta cuantiaventura en la selva ahora en febrero dos mil veintitrés. Y recuerda, en julio volvemos a viajar en octubre y en diciembre. Siempre aprovechando las oportunidades que nos da nuestra madre selva. Si tú también quieres participar de estos viajes o de estas oportunidades en compra de lotes y hectáreas a precios muy bajos, por ejemplo, ahora en marzo, el lote de doscientos metros cuadrados va a ser la única vez que encontremos este precio, doscientos cincuenta soles, todo el lote, todo el lote con título, compartida registral, firmas de escritura pública y notaría. Una locura total. Estas oportunidades son solo para cuantiminatis. La única manera de ser cuantiminatis es adquiriendo tu libro. Y tenemos precios corporativos. Recuerda que el libro ya está a un precio de tres mil soles. Y cada seis meses sube. Ahora en julio sube a cuatro mil, el otro año sube a cinco mil y en julio de 2024 a diez mil. Así que ponte las pilas. Pide tu precio corporativo a partir de dos personas. Ya te sale menos del cincuenta por ciento de precio corporativo a partir de dos personas. Si son más personas que quieren ser cuantiminatis, te sale más barato todavía. Consulta con mi equipo de ventas. dándole clic abajo o al perfil o contactándote con Sofía, con Jenny, con Rodrigo o con Ángela o cualquier otro de mi equipo. Así que yo sigo aquí contra viento y marea con sueño y luchando por nuestros sueños. Así que vamos, adelante. Nos vemos en el siguiente viaje.